Y este domingo no se pueden perder desde la siguiente de la noche por esta pantalla por nuestro canal, el canal RCN Miss Universo. En la transmisión estaré junto a Laura Barjum. Por ahora nos vamos a Hollywood, Florida con Estefany Carrillo. Estefany, hola. Hola amigos de Super Live, yo soy Estefany Carrillo y hoy los saludo desde el auditorio Hard Rock Live, donde hace unos minutos nuestra Miss Colombia, Laura Olascuaga, impactó con este espectacular vestido del diseñador Julio González. Elaborado con más de 80.000 piedras de Swarovski y denominado La Ola. Además, nuestra Miss Colombia también optó por un bikini color rosa, donde impactó a todos sus seguidores y el auditorio. Give it up for Colombia. Pero por los pasillos del Hard Rock no solamente se desfilan las reinas, sino también chismecitos, curiosidades y detalles que aquí no se nos escaparon. Y definitivamente en este Miss Universo, Colombia se ha hecho sentir, no solo por su representante Miss Colombia, Laura Olascuaga, sino también por su numerosa comitiva, que ha sido una de las más grandes y bulliciosas que apoya a Laura en cualquier actividad del Miss Universo. Y se ha vuelto viral este video donde se ve a Miss Filipinas, Rabilla Mateo, llorando ante las críticas que recibió por sus compatriotas al no utilizar el atuendo completo en la noche de traje típico. Y se ha filtrado este video en redes sociales donde se ven a las candidatas en el ensayo de lo que sería la coreografía de la noche final de Miss Universo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!